Hola amigos, el juego que ahora vamos a hacer se llama Vale Vale Patasum. ¿Acaso ustedes están imitando lo que yo digo? ¿Acaso ustedes están imitando lo que yo digo? ¡Y me da coraje amigos! ¡Sí! ¡Me da coraje! ¡Me da coraje! Cada uno a su posición inmediatamente vamos a hacer el Vale Patasum. El juego dice así. Vale, vale, vale patasum, zum, zum. Vale, vale, vale patasum, zum, zum. Vale, zum, zum, zum. Vale, zum, zum. Patasum, zum, zum, zum. Vale, vale, vale patasum, zum, zum. Vale, vale, vale patasum, zum, zum. Vale, zum, patasum, vale, zum. Vale, zum, patasum, vale, zum. La afinación de barco, ¿verdad? Vamos a hacer la afinación de barco. ¡Ahhh! 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 Gracias, Samira. Listo, preparado. Nada más que los vales se hacen con las palmas, los patas se hacen así y el zum golpeando. Y es un golpe por cada sílaba. ¿Por qué? Por cada sílaba. Sí, por cada sílaba. Exacto. Listo. Preparados, queridos síbaladores. Ya. Vamos. Vale, vale, vale. Lo vamos a hacer, perdón, lo vamos a hacer un poquito más lento para nuestros amigos. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Pata. Zum, zum, zum. Vale. Zum, zum, zum. Pata. Zum, zum. Y vale, vale, vale. Pata. Zum, zum, zum. Vale, zum. Pata. Zum, vale, zum. ¡De nuevo! Y ahora lento y en silencio, la última vez. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo a nosotros!